Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros Y el cura que los casó, era de los mismos negros Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar, debajo de un cielo negro Y alistando las dos cabezas, de la negra con el negro Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego Carbon trajo la negrita, carbon que también es negro Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo Recetó plastos de barro, pero del barro más negro Que le dieron a la negra, sumo de maqui del cerro Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro No prendieron ni una vela, a qué velorio más negro Y ya partió la negrita, levitando para el cielo Era un día muy nublado, todo se veía negro Le abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro